La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Dos de los colegios que fueron demolidos en Cali para su reconstrucción, siguen teniendo problemas con la empresa constructora. Y volvieron los enfrentamientos entre pandillas que se disputan el control del territorio por la venta de drogas en el oriente de Cali. El acceso a la zona alta de Dapa está en riesgo por un enorme hueco que amenaza con hacer colapsar el puente. Ciclistas recreativos están convocando a una caravana hoy en la noche para protestar por la inseguridad que ronda sus recorridos. Y en deportes, Deportivo Cali se vino con un punto de Ibagué, pero el botín pudo haber sido mayor. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!